Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó en las últimas horas 122 nuevos casos positivos a COVID-19, así como 13 defunciones más. Estos nuevos 122 casos se identificaron en su mayoría en los siguientes municipios. León con 31 pacientes, Celaya que registró 12 más, Guanajuato e Irapuato coincidieron con 10 pacientes más, Salvatierra y Silao con 4 casos cada uno. Ante estos nuevos confirmados, la entidad suma un total de 131.634 casos acumulados en lo que va de la contingencia sanitaria, de los cuales se reportan 118.819 casos ya recuperados. Las 13 defunciones, de las cuales 3 no reportaron ninguna enfermedad previa, se reportaron 5 en León, 2 en San Luis de la Paz y Celaya. Dolores Hidalgo, Jerecuaro, San Francisco del Rincón, San José, Turbide y Silao reportaron una víctima cada uno. La entidad mantiene 618 casos activos, es decir, con posibilidad de contagiar, y 845 casos que permanecen en investigación. La Secretaría de Salud ya lista los protocolos de vacunación para los docentes en Guanajuato. Se analiza si será un punto de vacunación o varios en distintos municipios de la entidad. Alrededor de 135.000 trabajadores de la educación recibirán el biológico y serán empadronados por la Secretaría de Educación bajo los criterios emitidos por su homóloga federal. Así lo detalló Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud. El funcionario estatal expuso que se podrá iniciar el 4 de mayo con apoyo del personal de la Secretaría de Salud para las vacunas. Ya existe un registro de profesores y sobre eso se van a basar. Dijo que se tienen que calcular las vacunas que están llegando a las entidades federativas, pero sí es importante que se registren. Sobre la vacunación para adultos de 50 a 59 años, el secretario de Salud comentó que las vacunas podrían llegar los primeros días de mayo, por lo que exhortó a los guanajuatenses a registrarse en la plataforma marcada por la Secretaría de Salud Federal. Díaz Martínez refirió que es importante la coordinación entre los municipios y el gobierno federal para esta etapa de la vacunación para personas de 50 a 59 años. Dijo que se informará a la población cuando ya se tengan las vacunas. Se han contabilizado para luego avisar. De lo contrario, se crean falsas expectativas entre la población. El primer arresto de un presunto homicida que realiza la Policía Municipal de León durante el mes de abril fue tras un asesinato a plena luz del día en la colonia Los Paraísos, donde el oxiso resultó ser un integrante activo de un cárter. Tras el ataque registrado a unos metros de la glorieta del boulevard Paseo de los Insurgentes y Paseo del Moral, la Secretaría de Seguridad Pública informó que se aseguró un arma corta y que dos hombres están a disposición de autoridades ministeriales por su presunta participación. El día del crimen cometido, a las 12.30 del mediodía del martes, la Fiscalía General del Estado confirmó que derivado de estos hechos, una persona del sexo masculino cuya identidad no fue revelada fue puesto a disposición del Ministerio Público. El fallecido de 26 años de edad fue identificado bajo el apodo del Rata y, de acuerdo con fuentes confidenciales del gobierno federal, mantenía una posición significativa en el organigrama local de un cártel en León. El fallecido sufrió el mismo destino que su padre, Aurelio Aguayo, un exconvicto por delitos contra la salud. Checa todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y, por supuesto, mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucha más información.